En esta segunda parte de la herramienta PlayPosit veremos los resultados de las interacciones realizadas por los alumnos. Para ello vamos a la herramienta, en la opción Mis Bombillas nos figuran todos los videos con interacciones que tenemos. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar funciones en lenguaje C, voy a la opción Monitor y allí me dice en cuál materia está asignada, por ejemplo en este caso en Informática hacemos un clic y nos figura el nombre del alumno, el puntaje que obtuvo en ese video, el estado, si está completado, en cuántos minutos pudo hacerlo el video y cada una de las opciones. Entonces esto nos da un panorama de todas las preguntas que le pusimos al video, de todas las interacciones y cómo fueron resueltas por los alumnos. Entonces los rojos serían los incorrectos, mientras que los verdes son las opciones correctas. Se podría hacer un clic en la opción roja y ver, bueno, aquí dice una función permite y nos va mostrando las diferentes opciones. Y nos muestra cuál opción eligió el alumno y cuál realmente era la opción correcta. En realidad eran todas las anteriores las correctas y él seleccionó la opción número 1 que se puede probar funcionalmente. De esta forma podemos ir recorriendo nuestra grilla y viendo entonces los errores, en qué se equivocó cada uno de los alumnos e incluso podríamos ver en general entonces las preguntas que tienen mayor cantidad de errores, por ejemplo en este caso esta pregunta y ver, reforzar entonces ese contenido con los alumnos. Bueno, esta es una forma de conocer qué han resuelto los alumnos y cómo les fue entonces en el trabajo individual de visualizar el video y completar las preguntas o actividades asignadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.